El diablo le concedió la llamada y habló durante dos minutos. Al colgar, el diablo le dijo. El costo de la llamada es de 3 millones de dólares. Y Obama le pagó. Al enterarse de esto, la reina de Inglaterra quiso hacer lo mismo y llamó a Inglaterra durante cinco minutos. Después de la llamada, el diablo le pasó una cuenta de 10 millones de libras. Peña Nieto también sintió ganas de llamar a México para ver cómo estaba el país y habló por tres horas. Cuando colgó, el diablo le dijo que el costo de la llamada era de un peso. Peña Nieto se quedó atónito, pues había visto el costo de las llamadas de los demás. Así que le preguntó que por qué era tan barato llamar a México. Y el diablo le respondió. Mira, con la cantidad de delincuencia, las huelgas, los recortes en los hospitales públicos, los problemas educativos, los secuestros, los carteles de droga, la inmigración, la falta de justicia, la impunidad y corrupción pública, la inseguridad ciudadana, el desgobierno, las manipulaciones, las mentiras, la bolsa, los desvíos de dinero del gobernador Medina y su papá en Nuevo León y los problemas de vivienda, la oposición, los maestros en paro y su puta madre. México es un infierno. Y de infierno a infierno la llamada es local. Era época de exámenes en la escuela donde estudiaban Jaimito y Pepito. Pero la novedad en el colegio era una nueva báscula que habían instalado afuera de los baños. Se rumoraba que la báscula, además de decir tu peso, te adivinaba el futuro. La hermana de Pepito estaba ansiosa por salirse de clases e ir a probar la báscula para ver si los rumores eran ciertos. Mis queridos estudiantes, espero que hayan estudiado mucho porque este examen vale el 70% de su calificación final y es sumamente importante para pasar la materia. El profesor se preparaba para poner el examen cuando la hermana de Pepito levanta la mano. A ver niña, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Maestro, ¿puedo ir al baño antes de comenzar el examen? Es que tomé mucha agua en el receso. Sí, pero no tardes porque estamos por empezar. Y la hermana de Pepito se apresuró hacia los baños para poder ver la báscula. Al llegar, encontró la máquina instalada afuera de los baños. Era un aparato grande con muchas lucecitas y no dudó en probarla. Se subió y la báscula empezó a funcionar. Tu peso es de 60.00 kilogramos y tu futuro es el siguiente. Al bajarte de la báscula expulsarás un gas. Ay, pero qué porquería de máquina es esta. ¿Qué clase de futuro es ese? Y al bajarse la hermana se le sale un tremendo pedo. ¡Demonios! Esto es increíble, no me esperaba esto. Y sin dudarlo, se sube de nuevo y vuelve a probar la báscula. Tu peso ahora es de 59 kilos con 999 gramos debido a la expulsión de gas. Y tu futuro es el siguiente. Al entrar al baño encontrarás al mejor amigo de tu hermano y acabarás teniendo relaciones con él. ¡Qué porquería de máquina! No hay manera alguna que yo tenga relaciones con Jaimito. ¡Ay, qué asco! Sin duda la máquina no sirve y lo otro fue solo coincidencia. Al bajarse de la báscula, la hermana de Pepito se va al baño, pero por error se mete al vestidor de los hombres. Al entrar encuentra a Jaimito totalmente desnudo y la hermana no puede resistirse y decide tirarse un rapidín. Al salir de ahí, corre de nuevo a la báscula y vuelve a probarla. Tu peso es de 58 kilogramos por el desgaste del rapidín y tu futuro es el siguiente. Por pedora, zorra y curiosa, acabas de perder tu examen. Era un día común y corriente en la escuela de Pepito y Jaimito cuando el profesor informa a sus alumnos. Buenos días niños, desafortunadamente les tengo malas noticias. El director de nuestro colegio sufrió un infarto el jueves pasado mientras estaba haciendo una videollamada muy importante. Sabemos que está en un estado crítico de salud y no saben los doctores si va a vivir o no. En el hospital lo mandaron a su casa para que estuviera más cómodo porque ya no tenían nada que hacer por él. Creo que sería un buen gesto que algunos de ustedes fueran a visitarlo, sobre todo aquellos que han sido un verdadero dolor de cabeza para este pobre director. Esa misma tarde, Jaimito fue a visitar al director a su casa. Al entrar a la habitación del director, Jaimito vio al pobre hombre casi en el lecho de muerte. Este, hola señor director, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Me siento muy mal, Jaimito, muy mal. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Sí, mira, tengo un poco de frío, Jaimito. ¿Me podrías hacer el favor de traerme unas pantuflas que están en el piso de arriba? Jaimito, conmocionado por lo que podía ser uno de los últimos pedidos del señor director, sube a buscarlas. Por error, entra al cuarto de las hijas del director. Encuentra a las gemelas semidesnudas listas para ir a la cama. Chicas, su padre me envió y me pidió como último deseo que le haga el amor a las dos. Nos estás mintiendo, mi papá jamás diría algo así, jamás. Denme un segundo. Señor director, ¿las dos? ¡Claro, pendejo! ¿Cómo crees que con una sola? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!